San Lázaro, o Devasayán por su nombre en hindú, fue un mártir de la iglesia católica del siglo XVIII. Devasayán Pilay nació el 23 de abril del año 1712. Su padre era de la tribu Brahman y su madre provenía de una casta de guerreros. De nacimiento, su nombre era Nilakanta y creció siendo educado en esas costumbres hindúes para trabajar como funcionario oficial de la realeza en el palacio. Hacia el año 1745, Devasayán conoce al capitán Eustaquios de Lanoi, con quien entabla una estrecha amistad. Este era un comandante de la marina holandesa que visitaba con frecuencia el palacio real y a través de él, el beato Lázaro conoció el catolicismo. Cuando se bautizó por la iglesia católica en Madacanculan, hoy en el distrito de Tirunelbeli de Tamil Nadu, acudió a una iglesia de los jesuitas y cambió su nombre de Nilakanta para Lázaro, de Basayán en su lengua tamil. Sin embargo, tuvo que enfrentar grandes peligros a causa de su conversión, pues los cristianos eran perseguidos por el reino trabancore. Lázaro comenzó a trabajar en la evangelización de los pueblos hindúes, visitando las comunidades y predicando el evangelio. Por esto, fue capturado y durante tres años lo torturaron en la cárcel cruelmente. Finalmente, el beato fue fusilado el 14 de enero del año 1752, cuando apenas iba a cumplir 40 años de edad. Los restos de San Lázaro se encuentran en la Catedral de Cotar. En el 2004, se inició la causa para la beatificación, que fue aceptada como santo mártir por el Papa Benedicto XVI y el 12 de diciembre del año 2012, siendo declarado beato y canonizado el 15 de mayo de 2022. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!